Es bandinga, oye que bonita está su comunidad, muchas gracias a Mauricio, a su equipo de regidores y de regidoras por su invitación y primero, cuando habían visto esto, que un presidente municipal electo que ganara, no se esperara hasta que llegara la presidencia sino desde ahorita, está regresando para saludarlas, para saludarles, para decirles que ahí va a estar ahí va a estar a pie de cañón, revisando cuáles son las principales necesidades, sobre todo de las comunidades porque es en las comunidades rurales donde se presentan las principales necesidades y entonces yo quiero felicitarte Mauricio por hacer este gran ejercicio de regresar porque luego eso es lo que exige la gente, no que dice pues nomás los vemos cada tres años y ya no los volvemos a ver aquí en Movimiento Ciudadano queremos hacer las cosas distintas y entonces por eso Mauricio está regresando, agradecerles el apoyo porque es de gente bien habida, agradecer y eso es bien importante, agradecerles el apoyo a los que votaron por Movimiento Ciudadano y a los que no votaron también porque aquí se va a gobernar para todos y para todas y Mauricio va a ser un gran presidente municipal porque es joven, porque es trabajador, porque tiene antecedentes de familia que ya ha dado resultados aquí como su papá Hugo Estefanía y él va a hacer un gran esfuerzo por sacar adelante Cortázar entonces queremos agradecerles su confianza, que sepan que ahí van a tener personas, hombres y mujeres que van a estar dando la cara por ustedes, que cuando tengan alguna problemática ustedes sepan que pueden ir a la presidencia, que ahí va a haber gente que les va a ayudar que les va a escuchar, que si hay algún problema en la comunidad que si sepan que una mujer, no puedo mandar a los hijos a la escuela a ver por qué y ayudarles que si saben que hay un enfermo, pues ahí también ahí van a tener quien les va a escuchar para ayudarles que si hay algún adulto mayor que está solito también ahí va a estar Mauricio ayudándoles, escuchándoles y todo su equipo entonces muchas gracias, gracias por el apoyo y tengan la seguridad de que van a tener un gran presidente municipal en Mauricio Estefanía muchas felicidades a todo el equipo muchas gracias por recibirnos